¿Qué significa la nueva oportunidad para vos? Una oportunidad muy importante, una revancha que me dio Daniel y así que la voy a aprovechar al máximo. Conrado, en tu caso, bueno, venías de convertir muchos goles en 9 de julio, por eso sorprendió tu salida del equipo juliense, pero rápidamente te buscó Benubro. Sí, por suerte, gracias a Dios, Benubro se fijó en mí y bueno, la verdad que siempre lo digo muy agradecido que la gente de Benubro se haya fijado en mí y por eso que yo hoy estoy acá, ¿no? Conrado, te pregunto por tu salida del 9 de julio, porque algunos de tus ex compañeros manifestaron cierta molestia, ¿no? Por la falta de diálogo. Sí, sí, por ahí no me gusta mucho hablar sobre lo que pasó, ya está, hoy estoy en Benubro, solo voy a decir que, bueno, que me sorprendió muchísimo la salida, de la manera que fue, ¿no? Porque me enteré por los medios que no iba a ser tenido en cuenta y bueno, yo creo que por ahí se tendría que haber manejado de otra manera, pero bueno, ya está. Yo no soy de tampoco salir a hablar y decir las cosas, el fútbol es así, tiene estas cosas y bueno, hoy por hoy tengo una revancha acá en Benubro y bueno, la verdad que muy contento por eso. Llamó la atención por la cantidad de goles, por la calidad de los mismos y por el afecto, por ejemplo, que te tenía la gente de 9 de julio, que te tiene, ¿no? Sí, por eso, la verdad que los pocos días que estoy en la ciudad me he encontrado con mucha gente de 9 de julio y me ha manifestado que está muy sorprendida con lo que ha pasado conmigo, pero bueno, no quiero hablar más de 9 de julio, hoy mi presente es Benubro y bueno, estoy muy enfocado en esto. Bueno, una temporada que, a diferencia de la anterior, si bien ustedes no estaban, se encara con tiempo de trabajo, de preparación, con un plantel ya prácticamente definido cuando resta bastante para el inicio de la competencia. Esto obliga a cambiar objetivos y ver a un equipo un poco más arriba. Sí, yo creo que hoy por hoy Benubro está para pelear otras cosas y no la promoción, así que vamos a salir adelante y vamos a tratar de pelear los primeros puestos. Hablaste con Verones, por derecha, por izquierda, de enganche, de doble 5, ¿dónde te va a poner? Dani le gusta doble 5, así que, pero por derecha también me dijo, así que, bueno, vamos a ver de qué me pondrá. Hay que correr y meter para jugar a doble 5, ¿eh? Y sí, de carrilero siempre se corre y de mediocampito también, así que, bueno, vamos a hacer lo mejor posible para lo mejor del equipo. Conrado, bueno, vos venís a aportar goles, ¿qué es lo que sabés hacer? Sí, sí, espero que, bueno, que siga teniendo la racha que venía teniendo y, bueno, que siga competiendo goles. ¿Qué te dijo Verones, que hablaste con el entrenador? No, hablamos detalles de lo que él quería de mí, bueno, pocas palabras y, bueno, yo creo que con el correr de los días vamos a seguir charlando y, bueno, él me va a manifestar lo que quiere de mí.